¡Action! Tío. Tío, ¿a que no sabéis dónde estuve? ¿Dónde, tío? Estuve ensayando con una banda que te cagas, güey. No, entonces no me cuentes. Me voy a cagar, dame algo para que no me caje. ¿Qué va? Aguántate las ganas de cagarte. Estuve ensayando con los ídolos del momento. ¿Cómo? ¿Con quién? Con los ídolos del momento, tío. ¿Cómo? ¿Con quién? Los ídolos del momento, tío. Sí, pero ¿cómo? ¿Con quién? No os dais cuenta. Estuve con los ídolos del momento hace un momento, tío.